muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con triángulos semejantes bueno recuerde que estamos viendo proporción te dice encuentra el valor de las incógnitas en los siguientes triángulos triángulos semejantes nos toca hallar el valor de la x y de la y observe algo interesante en estos dos triángulos estos triángulos tienen la misma forma cierto y observe que este triángulo es pequeño y este es grande recuerde que también conservan sus ángulos este ángulo de 90 es este cierto si este ángulo midiera 60 este también mide 60 si este ángulo mide por decir algo 35 grados este también va a medir 35 grados o sea conserva también la medida de los ángulos recuerde que son triángulos semejantes haga de cuenta que usted toma este triángulo y le saca una ampliación usted queda más grande entonces hay una relación entre sus lados si y entonces acá nos piden allá del valor de la x y el valor de la y bueno entonces ahora preste atención vamos a llamar que esta sea A B y C ABC y esta va a ser A pero prima B prima y C prima y vamos a hallar unas proporciones vamos a hallar la primera proporción como son son dos incógnitas vamos a encontrar dos proporciones de la primera proporción vamos a hallar el valor de la x entonces preste atención como vamos a hacer el valor de la x está en esta parte cierto entonces observamos el lado BC que le corresponde a B prima C prima o sea este lado va a ser este cierto y este lado como os decía algo el lado AB le corresponde a este lado grande A prima B prima son lados correspondientes entonces preste atención voy a tomar como referencia por decir algo el triángulo grande que yo voy a colocar así para que usted lo entienda mejor triángulo grande vamos a colocar las medidas en la parte superior y triángulo pequeño vamos a colocar las medidas en la parte de abajo entonces esto es para que usted entienda como es que se hallan las proporciones y no se pueda equivocar bueno entonces vamos a hallar el valor de la x cierto entonces preste atención tomamos del triángulo grande el lado que le corresponde a este ABC sería B prima C prima y este es del grande triángulo grande entonces acá voy a colocar B prima C prima y colocamos en la parte de abajo el lado correspondiente BC entonces acá sería BC ahora miramos otra medida del grande que nos den acá observamos que nos dieron este valor de la hipoterusa y acá también entonces vamos a tomar algo que sea conocido no podemos tomar esto porque tengo otra incógnita cierto entonces tomamos esta sería A prima C prima A prima C prima y este lado le corresponde a C entonces lo vamos copiando y ahora sí vamos a copiar a que equivale B prima C prima B prima C prima equivale a 12 entonces de una vez aquí abajo 12 sobre y BC es igual a X y ahora aquí A prima C prima A prima C prima equivale a 15 entonces ahí vamos reemplazando y AC equivale a 5 y ahora sí vamos a multiplicar en cruz o sea productos cruzados este 5 por 12 se multiplica en cruz 5 por 12 y esta X por 15 entonces primero coloco el número y luego la X cierto la variable 5 por 12 me da 60 y este 15 que está multiplicando pasa a dividir y cuánto nos da 60 dividido entre 15 entonces vamos a hacer esa pequeña división o sea vamos a tomar una hoja por acá y hacemos esa división 60 dividido entre 15 bueno están por ahí 4 veces 4 por 5 20 a 20 0 0 y van 2 entonces llevamos 2 entonces llevamos 2 cierto ahora 4 1 a 4 y 2 6 a 6 0 quiere decir que X vale 4 entonces de una vez X es igual a 4 ese es el valor de la X entonces ya lo encontramos entonces de una vez le vamos a hacer la nubecita y ahora vamos a hallar otra proporción para encontrar el valor de la Y entonces proporción entonces copiamos así también hacemos lo mismo triángulo grande y triángulo pequeño también puede usted colocar triángulo pequeño arriba y el grande abajo no importa lo importante es que usted sea ordenado y haga lo que estoy haciendo acá para que no le vaya a quedar mal listo entonces vamos a mirar bueno observamos que en este triángulo grande el valor de la Y está aquí en esta cierto en esta parte sería A'B' A'B' y este lado le corresponde a este pequeño que sería AB entonces lo vamos copiando AB ahora tomamos uno que ya ya conozcamos podemos tomar este cierto B'C' y BC que ya sabemos el valor de la X o podemos tomar este otro A'C' que ya sabemos que es 15 y AC que es 5 entonces usted lo puede hacer como quiera y tiene que dar la misma respuesta entonces ya como ya sabemos el valor de la X por decir algo voy a tomar esta B' C' este lado le corresponde a BC entonces de una vez y vamos a reemplazar A'B' A'B' es Y entonces lo colocamos cierto sobre sobre AB y AB es 3 y esto es igual a B' C' B' C' es 12 sobre BC sería X y X es igual a 4 de una vez colocamos el valor de 4 ahora observen que nos toca multiplicar en cruz entonces de una vez lo vamos a hacer bueno entonces multiplicando nos queda así 4 por Y que haría 4Y y esto es igual a 3 por 12 3 por 12 esto se llama productos cruzados y 3 por 12 es 3 por 2 da 6 y 3 por 1 da 3 nos daría 36 y este 4 que está multiplicando pasaría a dividir entonces nos queda 36 dividido entre 4 y eso nos da 9 porque 9 por 4 36 entonces la respuesta es 9 observe como fue de fácil y este sería el valor de la Y bueno ya encontramos los dos valores X es 4 y Y vale 9 ahora si los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriel Macorio Rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos